Fue enviada del Hospital Quiroga de la Ciudad del Carmen debido a contar con un embarazo de término, empezando ella con síntomas respiratorios el día 10 de junio y comprobándose positivo a SARS-CoV-2 o coronavirus, por lo que se solicita la valoración de parte de nuestro servicio, así como la valoración integral para la resolución del embarazo debido a sus antecedentes obstétricos. Llega con nosotros el día domingo 21, se realiza valoración por parte del médico ginecólogo y el médico encargado en ese momento del área respiratoria, se pone en contacto con todo el equipo ginecológico, así como los administrativos, se nos informan del caso, tomamos una decisión y es como el día lunes, teniendo cuidado completamente, teniendo los insumos y el personal completo, se decide la interrupción vía cesárea, logrando tener un masculino de 3 kilos 900 gramos, con una excelente calificación y en un excelente estado de salud. Me sentí muy triste, más que nada por mi embarazo, por no saber si el bebé se puede venir infectado o no, pues gracias a Dios estamos muy bien. Muchas gracias porque estuvieron muy atentos conmigo y con el bebé, estuvieron al mediente de nosotros dos. Que tenemos que tener mucho cuidado y vamos a quedarnos en casa ahora sí.